¡Suscríbete al canal! Los arqueros y tal suelen irse a la última Por lo cual, sí, puede que me haya expandido más de la cuenta Me he dejado llevar con las murallas y se me ha ido un poquito la olla ¿Qué tenemos que hacer en este episodio? Quiero más gente, quiero más gente, quiero más gente, más guerreros Bueno, guerreros, arqueros Sé que con la última actualización del campamento, o sea, del ayuntamiento Podemos conseguir guerreros, soldados Vale I know babies, mira, aquí tenemos uno más Tengo que traer más leprosos Más enfermos de estos Vale, dos moneditas Dos moneditas La granja está al máximo, ¿verdad? Sí La granja no se puede viajar más Que me dejasteis con la duda, tío Vale Sé que la granja es la mejor fuente de ingresos Me lo habéis dicho Y por eso tengo ya cuatro ¡Hostias! Vale, por aquí viene gente No, le doy dinero a estos bobos Se los van a cargar ¡Corred! ¡Bobos! Qué pena, tío Le he dado dinero a estos Vaya fail ¡Lol! La catapulta, tío Toma ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta! Vale, toma Tomad más, anda Anda, anda, anda Anda, Tommy Venga, pequeño Timmy Arriba esos ánimos Eh, las atarayas no valen para nada, ¿no? Bueno, sí que valen, pero Ahí viene más arque ¿Qué pasa aquí? Todos estos señores aquí todos apretados Vale Vamos a mejorar La granja del otro lado, ¿vale? Que eso nos va Me ha dado uno de oro el cofre Que te da dinero en función de lo que tengas O de lo que no tengas O cómo va la vaina Mira, todo el campo que estoy aprovechando Por haber ampliado hacia la izquierda Sí, me habéis dicho eso Como me ha ampliado mucho hacia la izquierda He desaprovechado toda esta zona de caza Pero bueno, no pasa nada ¿Por qué ha pasado algo? Nada, ¿no? ¿Va todo bien? Voy a buscar más leprosos Aquí Aquí Quiero full gente, ¿vale? ¿Esta es la granja? No Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Venga, vámonos Vale, 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 vale Quiero más arqueros, más arqueros Es que he hecho trampas ¿Vale? Y me puse a ver un vídeo De un tío que se pasó el juego ¿Vale? Me he visto una run completa en YouTube Y sé más o menos lo que hay que hacer Y lo que no Y el tío tenía una legión de arqueros O sea, si yo pienso que mi legión Era grande de arqueros El tío tenía 10 veces más Una locura En las fases finales Vienen bichos voladores Y vienen unos que son como titanes ¿Vale? Que son como unos gigantes Y el tío los reventaba con los arqueros Pero los reventaba, ¿eh? El tío tenía como 20 arqueros por lado Era una locura Y no tiene catapultas, por cierto El tío no usa catapultas Así que intuyo que me faltan más arqueros Mientras más mejor ¿Sabes cómo es el sexo? Mientras más mejor ¿Esto es lo último ya del ayuntamiento? Escúchame, ¿qué es esto? ¿Qué es esto aquí? Tengo que poner más arcos Dinero, dinero Me forro, ¿no? Madre, me forro con los granjeros Vale, y cazadores ¿Me dais algo? Chaval Cómo me forro, ¿eh? Cómo me hincho aquí a dólares Vale ¡Ey! Que te he visto guardarte ese dinero Dios bendito Que se me cae el oro ya ¡Se me cae! ¡Se me cae el oro! Vale Aquí Vale, quiero ver ¿Qué es esto? ¡Ah! Estos son los caballeros ¿No? Estos son caballeros Vale Ahora puedo tener caballeros Es verdad Qué guapo Escúchame ¿Dónde tengo la granja? De la izquierda ¿No tengo granja en la izquierda? ¿Es la de más allá? Vale Levantar esa muralla Anda La granja está aquí Al izquierda Cuidado Lo que aguanta el muro, ¿eh? Escuchad lo que aguanta el muro, chaval Lo que aguanta el muro Qué maravilla Vale Dinero no tenéis, ¿no? Estos ya no casan Por aquí Estos arqueros de la izquierda Ya no casan No tienen dónde cazar Mira Tengo un caballero ¿Dónde va este bobo? Tengo un caballero Let's go Nada, pero no debo No debo pillar caballeros Creo Escucha, ¿y cómo Cómo ordeno una raid Un ataque? Estos son más leprosos, tío El cofre ya no me da nada Claro Tengo una economía tan brutal Me hace falta más leprosos Tengo una economía tan increíble Botapote, creas, ¿eh? No te vengas arriba, Javier A ver A ver Voy a por un par de tuberculosos Este Este El mercader que me traes Pues me trae escudos, ¿eh? A ver Unos parias por aquí Vale Más gente Perfecto Ya no me queda pasta, ¿eh? Hostia Como me pille aquí Vámonos, vámonos Como me pille el portal Estoy muerto, ¿eh? Uf La acabo de liar La acabo de liar Me llega a pillar ahí Sin dinero Y perdí la partida Con lo bien que voy Me necesitan los juegos, ¿eh? Gracias Mira el caballero Qué guapo Gracias Este va a cosechar dinero ahora Arcos, 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 tío Vale, tengo que expandirme para la izquierda, ¿no? Para otra granja A ver No hace el todo necesario por ahora Pero otra granja a la izquierda Sería increíble Ya sería tener la economía a full Podría ir a por la... Al portal de la derecha, ¿no? Y lo reventamos de una vez Podríamos ir al portal... Al primero de la derecha Vale, dame dinero Que quiero esos dos... A esos dos idosos ¿Por qué me dan tanto dinero? ¿Por qué me dan tanto dinero? ¿Sacan dinero de los árboles o algo? No sé Me hincho dinero, ¿eh? Aquí tengo una granja Vale, un par de parias aquí Vale, me voy ya a base, ¿eh? Me voy a base que esta música no me gusta nada ¿Puede que sea luna de sangre? ¡Hostias! ¡Es luna de sangre! ¡Corre! ¿Sabes que estaría bien? Que el juego te pusiese una pequeña... Camarita De lo que está pasando en la otra frontera Por aquí no ataca nadie, ¿no? A ver, por el otro lado Aquí viene gente Tiene que ser de este lado la guerra, ¿no? ¿Aguantamos? Me ha traído martillos No me traigas martillos Se van a construir... No, se van... Se van a ser constructores Los de la izquierda Todos los parias que he traído por la izquierda Se van a ser constructores ¡Qué rabia! Voy a traer unos cuantos de por aquí, entonces A ver Toma, escoria Todos los que he traído por la izquierda Se van a ser constructores ¡Qué desperdicio, tío! Por aquí creo que no había más campamentos, ¿verdad? Mira, sí Sí Vale Estos van a llegar mañana, coño ¡Correde un poquito, tío! ¡Correde un poquito! Que vais a menos tres ¡Buah, qué juegazo! En cuanto me pase este Le damos al siguiente, ¿vale? Que creo que es el Newlands o... No me acuerdo ¿Newlands puede ser? Toma, asqueroso Dinerito Dios, cuánto dinero tengo ¡Qué barbaridad! Es que voy a mejorar las murallas Solo por, yo qué sé Por gastar dinero, ¿sabes? Se me desborda el dinero Yo que se guadaña Vale Un par de juditos más Un par de juditos más Constructores Mira, han cogido todos los martillos Todos los tíos que he traído ¡Joder, macho! Tengo que ir a por más, ¿eh? Más gente, más gente, más gente Cada día tengo que reclutar dos o tres Cada día, ¿eh? Va a caer la noche ya, tío Como un poquito, anda Vaya juegazo, gente Vaya juegazo Esto no me dan dinero de nada, ¿no? Hay que ampliarse un poquito Para la izquierda, ¿eh? Quiero esta granja Quiero esta granja de aquí A ver El mundo Venga A trabajar, ¿sabes? Oye, ¿y los constructores? ¿Vienen? Entraré en la catapulta hasta aquí ¿Qué es esto? ¿Ha muerto alguien aquí? ¿Qué es esto, gente? ¿Esto es un perro? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Parece como un... No sé si es un perro ¿Qué es? A ver Salid de aquí ya ¿Me dan dinero a portalar árboles? Qué raro, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Ah, igual esto es lo de iniciar una raid Puede ser Esto puede ser lo de iniciar una raid No debería ser una raid ahora, ¿no? Día 14 Mira, tengo ahí granjeros que no hacen nada Me falta una granja Me hace falta una granja, tío Dios Estupendo Ahí, ahí Soltad el billete Soltad el billete Joder Cómo me hincho, eh Por favor, no me traigas martillos Tío, estaría genial Poder elegir ¿Qué quieres? Porque no quiero putos martillos Vale, más arqueros, más arqueros, más arqueros Quiero destruir este portal Lo que perderé Perderé este campamento Epa, 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 epa Vamos a cargarnos este campamento, ¿vale? Epa, que no me deja Ahora Vamos a cargarnos este campamento Quiero acercarme a ese portal Y reventarlo pronto ya No me deja Darle a esto ¡Eh, eh, 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 suelta! ¡Eh, eh, 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 suelta! Trabaja Venga, chicos Vale, eh, eh, olvídalo ¿Qué le pasa? Está como cansado, ¿no? ¿Qué le pasa, tío? Se mueve dos pasos y hace... ¡Uf! Míralo Se mueve dos pasos y hace... ¡Uf! ¿Chico? Que te pilla el... Ah, que te jodan Eres tontísimo, crack Eres tontísimo Fuera de aquí Uf, acabo de ampliar la... Uf Igual perdemos aquí... ¿Cómo se llama? Terreno de caza Ahora no importa Con los granjeros me forro, ¿verdad? Qué locura, tío Con los granjeros me hincho Me ha traído... ¡Buah! Me ha traído esto, tío Es que mira cuántos tíos aquí sin oficio ¡Ay, Dios! Es que está muy mal esto, ¿eh? Necesito la granja de la izquierda ya Yo qué sé Voy a invertir ahí, ¿sabes? Me hace falta esta granja ya Aquí tendría que haber una granja, tío ¿Cómo está mi equipo aquí? Vais todos fuertes aquí, ¿no? Hay que mejorar eso Vale, siguiente día, maravilloso Día 15 A ver, parias, escorias Esto ya no se puede mejorar más, ¿no? Vale, aquí tenemos un portal Hay que llegar a él cuanto antes Pero quiero esta granja Necesito esta granja de aquí Esta granja Vale, es mi objetivo Toma Venga, ampliar Ampliar, ampliar Vamos Venga, a trabajar, coño Tengo bastantes caballeros, ¿eh? Es que necesito esa granja ya Porque tengo mucha gente ahí sin oficio Mira, tengo 1, 2, 3, 4, 5 Tengo 6 granjeros No, creo que más de 6 Vale, recogiendo por aquí impuestos ¡Grande! ¡Grande! Están volviendo a cazar Perfecto Esta bandera ¿Es la raid? Oye, ¿por qué no puedo? Ah, ya Vale Eh, paso de ti Paso de ti Ya no quiero el mercader No, no, no Que me trae más guadañas O me trae martillos Creo que sea malo Pero Ahí va Perdón Tío, los días pasan muy rápido, ¿verdad? Toma Imbécil Vale Creo que esto Estas 4 monedas En la bandera Algo me dice Que es la raid ¿Vale? Atacar o algo así ¿Por qué me dan moneda los ¿Por qué me dan moneda los Los obreros? Toma Toma No me dan 2 Vale Vale Perfecto Brutal Vale Ahora aquí, por favor Porque Ah, los obreros Es verdad Que no trabajan de día Bobos Atacamos, gente Atacamos 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 Quiero probar Quiero probar Mi primera raid Contra un portal Logro es bloqueado Día 15 No sé si son pocos unidades Igual son pocas Lo reviento Lo reviento Lo reviento Coño Pero ¿Por qué huyen los ¿Por qué huyen mis Mis caballeros? Pero Pero ¿Por qué huyen los Putos caballeros? No lo entiendo Hostia Me han vendido Que te cagas Lo hemos roto Y ahora podemos crear ahí Creo que Es un portal O sea, un portal Para moverte No entiendo Por qué los Arqueros Los Los caballeros Me han vendido No lo he entendido Tío Vale, tenemos un portal Menos Nuestro primer portal Destruido Vale, pues Arquitos Chavales He destruido Mi primer portal Let's go Pero creo que Creo que me hacen falta Aún más arqueros Muchos más Pero vamos No he entendido Lo de los caballeros Se han retirado Y han vendido A los A los arqueros Tío Los han vendido Absolutamente Gente ¿Esto qué es? Esta bola aquí Vale, tenemos granja El objetivo del juego Creo que es romper Todos los portales Creo, ¿verdad? Puede ser Como un expando No 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 ¿Por qué los mando A trabajar de noche? Hola Ahora me quedé sin constructores Es culpa mía Por mandarles a trabajar de noche Es que yo también Soy bastante imbécil Vale, a ver Voy a centrarme En Tener más unidades Antes de empezar Ya A seguir expandiendo Y tal Voy a centrarme En tener más unidades Porque me estoy quedando Sin Sin gente Me estoy quedando Sin gente Tío Diecisiete Mira toda la gente Que hay aquí Sin oficio Loco Me vieron un par De constructores ¿Dinero? ¿No? ¿Dinero? Vale Mira, ¿qué es esto otra vez? ¿Esto qué es? No sé lo que es Gente Ah, son piedras ¿No? Vale Mira, qué guay Vale Para transportarte No le voy a dar el mercadero Porque como me de guadañas Me voy a cagar en todo Tío Hay un árbol marcado Al que no va nadie O sea Tengo un árbol marcado Ahí para derribar No va nadie No sé por qué ¿Esto puedo mejorarlo? No ¿Veis? A este árbol no viene nadie ¿Loco? ¿Queréis venir? Me faltan constructores Me falta gente aquí en la derecha ¡Uf! Sí que me falta gente Voy a centrarme un par de días en reclutar No, pero ya se hace muy de noche Tío No me da tiempo, ¿no? A los que están por la derecha Voy a intentarlo Nada, esto les va a pillar ¿Aquí hay leprosillos? Sí ¿Llegarán? ¿O les pillarán los bichos? Que no sea, por favor Noche de sangre Es que no veo nada Está todo nublado Come, anda Te ahogas Dios, 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 Dios No me digas que es noche de sangre Joder A trabajar, cabrones Vale Tengo miedo por la derecha, ¿eh? Mira, ahí van Ahí van unos cuatro Perfecto Refuerzos Vale, aquí no ha sido Ha sido por el otro lado Ya se acaba la noche Estamos bien Por favor, dime que por la izquierda No ha habido heridos Heridos, ¿sabes? Otro arquero por allí Otro más Día 18 No ha habido problemas por aquí No tiene pinta, ¿no? ¿Ha ido bien? ¿Todo bien, mis panas? Todo bien Todo buchi Los caballeros se quedan con la pasta, ¿eh? Los cabrones No hay dinero por aquí Uno de oro, coño Dadme uno de oro Dame algo Los putos caballeros Se quedan con el dinero, tío Las murallas tochas Que son estas Están aquí De adorno, ¿sabes? Ahora quiero romper el portal De la izquierda Pero me hace falta más gente Voy a tomarme un par de días En reclutar y reclutar Y reclutar Y la granja de la izquierda Cuanto antes Para que trabajen estos de aquí Vale, tengo arcos ahí ¿Dinero? Vale, dinero El diezmo, cabrones El diezmo Eso es, bebés Eso es Vale, quiero dinero suficiente Para Crear la granja Y mejorarla Grande Grande, grande Cuidado, ¿eh? Eso es ¿Habéis roto el árbol? ¿Qué marqué? Escúchame Esto está bugueado Gente, esto tiene que estar Bugue, ¿no? Yo qué sé Este árbol tiene que estar Bugue No viene nadie ¿What? No puedo No puedo avanzar Si nos rompen ese árbol No puedo romper este Se me ha bugueado Se me ha tenido que buguear El juego O eso O falta constructores No entiendo Gente, se me ha bugueado El juego ¿Se me ha bugueado El juego? Vale No entiendo Me encanta este caballo Corre un montón Y no se cansa nada Tío Vale Vale Aquí hay un portal, ¿no? Está activo además Se me ha bugueado Yo creo No me digas que se me ha bugueado Porque me corto la cabeza O se la corto a alguien Ahí va Rápido, rápido Que es de Es un día tranquilo Era un domingo Era un domingo En la tarde Fue en los coches De choque Igual me faltan Constructores Perfecto Perfectísimo Buah Otra granjita más Hay que levantar La muralla de la izquierda Mira todas las murallas Que he levantado aquí en medio Que no valen para nada Bueno Valen para defender Y ralentizar al enemigo Ahí van los granjeros Vale Con estos cabrones Tengo ya full economía A ver ¿Qué me trae el bobo este? Me ha traído Un martillo Buena inversión Chico Joder Qué locura Lo de las granjas Cómo dan dinero Es un derroche De dinero bestial Mira este Madre 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 Gente Esto está buguet Tiene que estar buguet A ver Guardar y salir Ay perdón Hostia Se ha cerrado entero El juego Ni siquiera El menú principal Ni nada No me digas que se ha bugueado Y no hay forma De resetearlo ¿No? Me voy a poner Muy triste Como se me haya bugueado Muy triste No funciona No funciona No viene nadie aquí ¡Eh! ¡Por fin! ¿Por fin? Vale Gracias Gracias Te ha costado ¿Eh? Bobo No te vayas muy lejos Anda Ven aquí ¿Esto no puedo? ¿Por qué no puedo esto? Ah Porque tengo que levantar esto primero Y expandirme Igual me estoy expandiendo Más de la cuenta ¿Eh? Sí Yo creo que me estoy expandiendo Más de la cuenta A ver Con los reicos A trabajar Que no quiero El mercader Vámonos Eh Los que te conté Mierda Ala tío Ala tío Es que no aprendo Estoy todo el rato Mandándoles a trabajar De noche De verdad Que no aprendo ¿Cuántos constructores Acabo de perder ahí? ¿Cuántos constructores Acabo de perder ahí? Ay Dios mío Uno Dos Tres El mercader Me la sopla un poco ¿Eh? Vale Cuatro Vale Vamos a reclutar Necesito más mercaderes Y más granjeros Estos granjeros Estos granjeros Están yendo a la otra Vale Vienen más Uno Otro por aquí Arcos tengo ahí Vale Tengo que romper El portal de la izquierda Para poder moverme De una frontera a otra Tío Si no es muy largo Esto tío Esto de estar corriendo De un lado a otro Al principio guay Porque es muy pequeño Pero es que mira Con lo que me ha ampliado ya Y lo digo tío Digo Venga Voy a centrarme En reclutar Y me empiezo a hacer Otras cosas Y otras cosas Y otras cosas Y mira Dios bendito ¿Y esta gente? Buah Nos han asaltado Por la izquierda Y nos han reventado No me digas eso No me digas Que nos han reventado Por aquí Claro Es que no hay como Defenderles ¿Y esto cómo lo levantan? ¿Cuántos? Claro Coño ¿Cómo no les van a matar? ¿Por qué no puedo levantar Esta muralla? La estoy liando tío La estoy liando mucho La estoy liando muchísimo No me deja levantar esto Claro A estos ¿Quién los defiende? Joder tío La estoy liando un montón Me he expandido demasiado En lugar de reclutar antes O sea Me he expandido Sin ningún tipo de control Y las unidades Que me han ¿Por qué no puedo levantar Este tumulto? Ahora Rápido Por Dios Para que vengan aquí Los arqueros Bien No te vayas 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 Vale Vienen los arqueros Bien 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 Claro Ya les pueden defender Ya les pueden defender Así estoy más tranquilo Vale Con esa muralla Estoy más tranquilo Pero hay que mejorarla Me he expandido Sin ningún tipo De control Y ahora Lo estoy pagando caro ¿Cómo me andas? Vale Está llegando gente Al reino Atalayas No he puesto ni una Tío Parece que no vale la pena No tengo dinero Tengo constructores Granjeros Hay gente aquí Que está sin oficio Gracias Vale Tengo una buena tropa Aquí Día 20 Día 20 Tú Vale Pero a estos Hay que defenderlos Vale Hay que levantar Esta muralla Ya Venga El mercader Me renta ahora Ya Vale Me siento un poquito Más tranquilo Ahora Voy a levantar Esta muralla Entera No te vayas No te vayas No te vayas Vale Vale Eso está bien Por ahora ¿No? Bueno Vamos a poner la otra Vale Así me quedo Tranquilo Ahora quiero levantar Lo mismo Por la izquierda Ya el dinero De los cazadores Si no pueden cazar Me da igual Con tantas granjas Creo que ya tengo de sobra En cuanto a economía ¿No? ¿Me harán falta granjeros? Creo que un par de constructores más No me vendrán mal Tío Tardan un montón En llegar Los aldeanos Tardan muchísimo Voy a levantar El muro de piedra Por aquí ¿Qué hacéis de este lado? ¿Por qué no estáis aquí A la izquierda? Ah La han derribado Pues levanta rápido Levanta rápido Que se hace de noche Venga Venga Levanta 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 rápido Vale Otra noche de sangre No te creo No, no es de sangre Vale Uf A tiempo, eh Bueno A tiempo tampoco La catapulta Retroceded Retroceded Bueno Vais a vender A los granjeros Se van Creo que nos perdieron Un solo arquero Porque cuando les han pillado Han recogido el arco ¿Sabes? Vale Voy a pillar a más gente Toda la que pueda Por la izquierda No sé si hay más Pero la necesito Necesito más gente Vale Estupendo Puto portal Tío Por aquí Tiene que haber Portales de buffos De estos Este es de los arqueros Creo, ¿no? Sí Vale Que sean un poquito Más certeros Los arqueros Tú, es difícil Este juego, coño Puedo derribar Estos árboles Porque puedo derribar Esos otros No sé Con tantos de por medio Guau Mira el guerrero Como iba a robarme ¿Qué haces? Me he quedado sin catapulta Por la izquierda Quiero una catapulta Tío, es que Me paso el día entero Desplazándome De izquierda A derecha Es increíble Grande Lego Las coñas Vale Uno de estos más Y más arqueros Esto que era por gente No me da la bolsa Para tanto oro Ya Qué barbaridad No me digas Que es otra noche De sangre Pero cuántas van a venir Tío ¿Otra más? ¿Pero qué fumada es esta, loco? Madre mía Cómo se me cae el dinero Coño, un gigantón Lo que aguantan Muerto Espero que por la izquierda Estén bien Espero que por la izquierda Estén bien Voy a aprovechar Y buscar a gente A ver, bobo ¡Pero coño! Cógela tú Bobo ¿Estarán bien por la izquierda? Espero que sí, tío Mira, coño Uno que corre Bien Como les cuesta, ¿no? No puedo con tanto dinero Se me cae Se me cae el dinero No me deis No me deis dinero No me deis Vale Que no puedo llevarlo ya No puedo con más, eh Es que no puedo ya No sé si falta algún granjero Pero por si acaso Igual debería ir a gastarlo En... Debería ir a gastarlo En los bufos, tío ¿No? Igual me renta Ahora que me sobra tanto Me apreciando que es de día ¿Estáis bien por aquí? No me deis dinero No me deis dinero No me deis dinero No me deis dinero Vale Vale Rápido, por Dios Como un poquito Venga A ver, gilipollas Aquí tienes otra Como me tilteo, eh Vale Vale, otro portal Vámonos Rápido Que se hace de noche Rápido Vale Vale, estamos bien Suelta Vale Bueno, se ha cubierto Por Dios Dios bendito Dios bendito Dios bendito el dinero Madre mía Dios bendito Hay que romper el portal De la izquierda Ya ¿Cuánto dinero tengo? Tengo cincuenta y pico De dinero Que barbaridad Dios mío Dios mío ¿No puedo tener más caballeros? Ni arcos tampoco Ni martillos ¿En qué me gasto todo este dinero, tío? ¿En qué me gasto yo todo este dinero, loco? What, chaval Día 24 No, no me deis más Ya no me cabe Ya no me cabe el dinero, cabrones ¿Por qué no puedo construir aquí? What Si es de día Es de día ¿Por qué salen estos? Qué raro No me deja construir aquí, eh Voy a dejar este campamento de la derecha Y lo voy a dejar aquí Dios mío ¿Cuánto dinero estoy tirando al suelo, tío? ¿Solo puedes tener dos caballeros por lado? Vale No me deis dinero, por favor No quiero vuestro cochino dinero Es que ya no me caben nada en la bolsa Necesito gente Lo que necesito es gente Y romper el portal de la izquierda Tengo que romper ya el portal de la izquierda Ya Y aquí no puedo traer más guerreros, eh Vale Ok, en cuanto amanezca Vamos a ir al portal de la izquierda Y lo vamos a reventar Puede que nos pase factura Pero hay que hacerlo ya Para poder moverme, tío Esto es una locura, eh Desplazarme así es una locura Tengo que romperlos ya Dios, cuántos arqueros tengo Hola Yo qué sé, tío Pongo una atalaya Es que ya no sé en qué gastar el dinero Te juro que no sé en qué gastar el dinero Es casi un tower defense esto, ¿no? A ver la atalaya como es Cuántos pueden subirse ahí arriba Vale Vamos Vamos a por ese... Esa mierda ¿Venís? Mi segunda raid, eh Igual puede salir muy mal esto Esto funciona Si dejo dinero en el suelo Cogez las monedas Dejadnos en paz Corred, 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 corred Corred, no os quedáis ahí ¿Dónde vais? Vale Vale, otro portal roto Uff Ah, que el gigantón los caga Mira, tengo tres tíos subidos a las atalaya Let's go Hostias Coño, lo que me han tirado, ¿no? Estamos bien, ¿no? Estamos bien Estamos bien Listo, chavales Otro portal completado Uy, que asco He perdido unos cuantos He perdido unos cuantos Tíos, pero bueno No tengo dinero Uff, he perdido un montón de gente Espérate A ver si puedo recuperarlos Dadme dinero, alguien Quiero recuperar a toda esa gente, eh Vale Vale, esto es suficiente, creo Coño de la madre Dame Vale ¿Dónde queréis que vais? Vosotros a puto trabajar, eh No te creo No te creo, creo No, 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 no te creo Bueno, le recuperamos ahora Vale Vale, maravilloso, tío Ya tenemos dos portales ¿Vienen más enemigos por aquí? ¿O me da tiempo a construir esto? Vale Es que esto se construye solo Lo construye un... Su puta madre ¡Hostias! No te creo Vale Vale Que no quiero perder los... No, no quiero perder los constructores, ¿sabes? Ya Vale Día... 25 ¿He perdido un constructor por aquí? ¿Puede ser? Por favor, que alguien me construya eso Ahí van, bien Voy a por dinero Mientras construyen Madre mía, Legolas Me acaba de dar 20... No 14 monedas o algo así Hostia, que largo el capítulo, chaval Estoy super viciado Vale Ok ¿Cómo elijo al otro? ¿Qué haces, bobo? ¿Dónde estoy? No te creo Lo he usado mal Y me teleporta al mismo sitio ¿No puedo volver a usarlo? No me jodas, tío Bueno, escucha Poneos a trabajar aquí Lo he usado mal Y me teleporta al mismo sitio ¿Te lo puedes creer? Soy un poquín de eso Vale ¿Cuántos portales me quedan? Me quedan dos por... Me queda uno por cada lado, ¿no? Pues nada Habrá que reclutar más gente Y hacer raids a los siguientes portales Gente Igual nos quedan pocos episodios Si no la lío mucho Si no la lío mucho Del plan de F ¿Sabes? Igual en un par de días acabamos Buah, tío No sé cómo va la derecha, ¿eh? He prestado muy poquita atención A la derecha Estos no traen nada Para que van de pillar herramientas Tengo dos constructores Ahí sin hacer nada Madre mía Claro Todo lo que no he recogido estos días Mira esto Mira que meada de dinero Madre mía Me acaban de mear dinero Me acaban de mear dinero Aquí cómo va la vaina, bien, ¿no? Rápido Tirad, anda Eh, lo dejo por aquí, ¿vale? Justo en esta... Bueno, espérate Amanece y lo dejamos Amanece que no es poco Y lo dejamos, ¿vale? ¿Dónde está el siguiente portal? ¡Hostias! ¡Hostias! Madre mía Mira el constructor ahí Apañando el muro Ya están a muertes Qué pasada, tío ¿No hay una forma de viajar rápido? O sea ¿No hay una forma de seleccionar El otro portal rápido? Tardo un montón ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar? No entiendo cómo funciona el portal Tiene que haber alguna forma De seleccionar los portales rápido, ¿eh? No así Y se me canceló solo, ¿eh? Se me ha cancelado solo Bueno, yo lo dejo por aquí, chavales Ha estado brutal este episodio Hemos tirado dos portales Creo que nos quedan dos Uno por cada lado Por favor, si hay una forma De seleccionar los portales rápido Necesito saberla Gracias, chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Chaito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!